¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar en esta oportunidad Pinamar y Cariló Dos días Que vamos a estar jugando en los médanos El tiempo creo que nos va a acompañar Así que espero que les gusten las imágenes Y ya en un ratito Nos van a ver jugando en los médanos Entramos a la playa Y vamos a tratar de buscar la olla Al medallía Almorzamos en un parador Y después de almorzar Vamos a entrar justamente en estos médanos Que tenemos ahora a la derecha Hasta llegar a Monte Carlo Seis y media Siete de la tarde Ya vamos a estar Rumbo a Pinamar Cenamos a la noche en Viejo Lobo Y mañana Hacemos el circuito que está entre Villa Gesell Y Cariló Y después terminamos almorzando en la parrillita Que está al lado de la Shell en la ruta Así que bueno Seguramente ahora en un ratito Vamos a estar todo desinflando Desinflando Y probando A ver cómo andan los vehículos Ladies and gentlemen No se le voy a decir en inglés Porque por ahí alguno no me entiende ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos mandamos por allá que había un charco. No sé si hay agua este año. ¡Vamos a volar ahí! ¡Rompe, Pepe! ¡Vamos a volar! 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 ¡Veto, te queda un intento más! ¡Oh, oh, oh! ¡Muy bueno! ¡Si no alternativo! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Bajó la pala! ¿Qué haces? ¡Guarda! ¡Guarda que te pisa! ¡No, no! ¡Quédense! Total no va a subir. ¡La verdad! ¡Ahhh! ¡Me cagó! ¿Sabés que se cortó? ¡Cortó una subida! ¡Ya está, Veto! ¡Hiciste las tres! ¡Ya está! ¡Guarda! ¡Ayy! ¡Vamos, la que va a caer! ¡Listo, el que sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ayy! ¡Eh, je, je! Último intento Alternativo 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 El número rojo ¡Suscríbete! 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 Yo tengo una enfermedad practicando el sexo oral Entonces... ¡Ah! ¡Ah! Seguido de la pelotilla ¡Eso es fácil! Este paciente tiene la misma enfermedad que el anterior pero este tiene hóver Muy bien, muy bien, como siempre, con amigos, negando con los medos, la arena muy peleaguda, muy polvo, la verdad que nos estamos divirtiendo mucho, 10 puntos. Y Julio, muy bien, muy bien, aquí estamos en Pinamar, bien y peleando con esta duna, la estamos pasando de 10 con este grupo, que siempre son los mismos grupos, cambian las personas, pero los grupos en sí son buenos, eso es lo bueno. Vamos a ver si podemos pasar esta dunita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como la vienen pasando? Un espectáculo Si? Muy bien La primera vez que venias? Si, primera vez y la verdad que con creces Muy bien, muy bueno todo, la verdad que tiempo Como lo conociste? Por los videos? Por, claro, por la página de internet Por 4x4 sin línea Y es lo que habias visto Es lo que estas viviendo ahora, es lo que habias visto en la vida? Si, es lo que yo queria, si La verdad que por eso digo, con creces esta cumpliendo todo lo espectacular Muy bueno todo Gracias, y vos como andas? Bien, muy bien, muy contenta, disfrutando el día, el clima, la arena, los médanos que están muy lindos Renegando un poco contra eso y bueno, es parte de la aventura Difícil los médanos? Están dificiles, si, tienen como partes mas Que va cambiando de golpe y trepadas que hay que renegar un poco Pero bueno, nos vamos, nos vamos a poder avanzar Como la vienen pasando? Bárbaro Ventricular Nos vamos invirtiendo mucho Ya habias venido no? Si Si Vos ya habias venido antes? Si tambien Si Y te gusta? Si me encanta Buen Y nos esta pasando bien entonces? Muy lindo, un día muy lindo, nos estamos invirtiendo mucho No 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora 500, dale! ¡Ja, ja, ja! ¡Raúl, ¡decile cómo se hace! ¡Uy, la concha de tu madre! ¡Ja, ja, ja! ¿La peyota? ¡Sí! ¡Ya te robaron! ¡Ya te robaron una! Entonces la otra Rossi y después Raúl ¡Echá de nada! ¡Echá de nada! ¡Pelado! ¡Echá de nada! ¡Echá de nada! ¡Echá de nada! ¡Cuidado, mi parra! ¡En fin ya! ¡En fin ya! ¡En fin ya! ¡En fin ya! ¡Toy yo que nada! ¡Hacemos el camino! 1, 2, 3 va Raúl Lebrá vamos a la ultima para Raúl dale Coco vos tambien dale la ultima a fondo se le da el tercero y largue en frague y esta por parte al cielo no, ni el pedo iba a cortar ya lo veía acá arriba ni el pedo es la nueva técnica va defensa el motor a la raíz si tenemos que empujarlo con puta 10 centímetros para atrás 10 centímetros si tenemos que empujarlo con puta 10 centímetros 10 centímetros 10 centímetros bueno no es lo mismo Raúl no es lo mismo como que no 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 esta es la lluvia de marijones gracias gracias con resistencia con resistencia con resistencia ahí, ahí, ahí derecho a la rueda dale un poquito dale un poquito ahí no, ahí no no, no ahí no va dale un poquito 10 centímetros 10 centímetros bueno cuando baja ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? voló ¿no? voló ¿no? si no, ya estabas ahí bueno bueno ahora sí más a la izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda muy de maricón esto no tiene nada que ver con él la última dale dano vino falta nada ¿eh? ¡pagás el vino! ¡pagás el vino! ¡pagás el vino! a todos ¿no? a todos ¿no? él también tiene un poquito de locura encima alejines ¡shotar de no agarpar el vino! total de no agarpar el vino o el vino ¡Su informed mundo contra el Itsil! ¡ixises!? total de no agarpar el vino a cualquier cosa ¡adelители! es culposo rompiamo el auto son mianujas pero el vino ni pedo ¿Cómo le vienen pasando? Muy bien, 10.000 puntos la verdad Todo perfecto ¿Es la primera vez que vienen? La primera vez, si ¿Y cómo? La verdad que todo es buenísimo, desde la organización hasta la comida, todo, mil puntos ¿Te la habian conocido por internet? Sí, por la página web ¿Y es como lo que habian visto? Sí, mejor ¿Vos también? Un poco nerviosa, pero bien, para ser la primera vez, bastante bien Buenísimo ¿Te da miedo a los medias? ¿Te da miedo a los medias? ¡Mucho! ¿Y cómo la vienen pasando? Hermoso chicos, la verdad Muy lindo, genial Muy buena camaradería Muy lindo el paseo La verdad los felicito Y esperamos estar en la próxima Gracias ¿Es la primera vez que vienen ustedes? Sí, es la primera vez ¿Y cómo se enteraron por los primeros? Miraron el programa Estaba buscando la oportunidad de poder venir Y la verdad fantástico Y es como lo que habian visto en los videos Sí, sí, sí Mejor todavía La verdad que estar acá es otra cosa Supera la expectativa Sí, sí, sí Muy bien Están viendo muy bien el hotel La verdad que espectacular Buenísimo, gracias Y acá estamos disfrutando La travesía Acá con 4x4 sin límites Bien Un día hermoso Con algunos obstáculos difíciles La arena complicada El momento se hunde todo Pero bueno Bien, la venimos pasando lindo Acá con los amigos Estar con los amigos Dunos Tive Que siguen Ya Mi Las Ti Que siguen Hay No Una Estar ¡Gracias! 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 ¡Derechito, derechito! Que no pasa nada, ¿eh? Despacito, bajá, despacito Bajá despacito ¡Uy, qué mala veo la camioneta de Raulito! ¡Carma! Es otro viejo Gracias por ver el video 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 ¿Y cómo lo andas pasando? Muy lindo? ¿Y cómo lo andas pasando? Buenísimo, buenísimo Estamos disfrutando de la arena ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! Bueno, un día más Una travesía ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.